Toda la casa apestaba marihuana Horrendo tufo que había por ahí Respiraba eso y se llenó mi corazón Con el sentir de lo que nunca se fue Había una nota pegada en el refrigerador Si haces lo que siempre tú has hecho Quedarás sembrado allí nomás Donde paraste ya entenderás Que solo el tonto sigue una sola dirección Toda la casa apestaba marihuana Reinaba dentro un ambiente angelical Era un santo aroma Dulce como era una vez Cuando en la tierra dominaba el amor Las bicicletas dormían sola en el jardín No existían niños hiperactivos Narcotizados con ribotril Cantábamos junto por dar chance a la paz No entendíamos por qué marchar y matar Toda la casa apestaba marihuana Toda la casa apestaba marihuana En la casa apestaba marihuana En el tiempo está él con su pasquín Y en Guayaquil larga vida al rock and roll Los aeropuertos del mundo No te ahogaban de ansiedad Recibías cartas increíbles Y no basura por el celular Los íbanos a la playa A medianoche Jalando dedos sin sentir miedo No sentíamos nunca miedo Vivíamos sin sentir miedo Toda la casa apestaba marihuana Horrendo tufo Que había por ahí Respiraba eso Y se alegró mi corazón Por lo que tengo Y por lo que se me dio Y por lo que tengo